Modelo, presentadora de televisión y ahora empresaria. Les hablo de Laura Tobón, quien pasó por el micrófono de Panorama para contarnos de su propia línea de vestidos de baño. Y hoy en Panorama a mi lado tengo a esta Barbie colombiana, Laura Tobón. Bienvenida a Panorama, quien además se está lanzando como empresaria. Maite, qué rico acompañarlos todos en Panorama. Creo que es la primera vez que me presento acá, entonces muy contenta. Cuéntanos un poco acerca de este proyecto, qué traes. En materia de vestidos de baño. Bueno, este proyecto empezó literalmente en enero que yo dije se va a acabar la presentación, se va a acabar el modelaje y Laura Tobón, ¿a qué se va a dedicar? ¿Qué va a hacer? Yo necesito montar una empresa. Es una colección súper linda, llena de colores de turquesas, rosados, azules, púrpuras, morados, lilas. Es una colección muy linda, divertida, para que las mujeres se puedan sentir aparte de muy cómodas, se sientan divinas a la hora de estar en la arena para solearse. Ahora pasemos a otro tema. Un placer, además de obviamente presentar, estar al pie del diseño de estos vestidos de baño, de modelar. Otro placer para Laura Tobón. Un placer para Laura Tobón compartir con su familia, compartir con sus amigos. En una palabra, ¿cómo te defines? Laura Tobón en una palabra se define como una mujer emprendedora. A todas las personas que están muy conectadas con Panorama, los invito a que me sigan en mis redes sociales, que conozcan un poquito más de este proyecto tan especial para mí. En Instagram me pueden encontrar como arroba laura-tobón, Snapchat, que ahorita está muy de moda, laura-tobón también, y Twitter, arroba laura-tobón-yepes, para que no se lo pierdan, para que vean qué hago en mi día a día y me acompañen. ¡Gracias!